Entre los errores más comunes que cometen los arroceros de aquí de la zona, pues podemos encontrar varios. Corrigiendo esto, andamos bien y terminamos bien. Primero, considero yo que es la falta de obtener resultados de análisis de suelos antes de la siembra. Son muy pocos los agricultores que utilizan esta herramienta a sabiendas que es para nosotros fundamental obtener resultados de lo que tiene el suelo que puede brindar a la planta en su proceso de desarrollo. Dentro de los errores que cometemos muchas veces en la cosecha, están las malas preparaciones de suelos, suelos que nos quedan con mucho terrón. Hace que las germinaciones del arroz no sean tan buenas, que los manejos de mares no sean tan eficientes, que tengamos problemas de plagas y enfermedades en la tierra. Eso hace que las poblaciones del arroz se disminuyen. Otro de los errores comunes que se pueden cometer cuando nosotros no sabemos qué porcentaje de germinación tiene la semilla que vamos a sembrar. Otro error fuerte en la zona es el tema de que la mayoría de lotes son arrendados. Al ser arrendados, el arrendatario le exige mucho al agricultor sembrar lo más rápido posible. Y sacrifican cantidades de quemas químicas. Generalmente, como podríamos ver en estos lotes, somos monocultivos, llevamos sembrando arroz más de 60 años. Nuestro banco de semillas cada día es más grande. Por ende, necesitamos cada día realizar más quemas químicas para que cuando se siembre el cultivo del arroz, tenga menos competencia de maleza. Entonces, los agricultores están obviando esto y están haciendo una o dos quemas y dejan toda la responsabilidad al manejo o al resultado de los herbicidas químicos. Entonces, eso es un gran error porque, como les digo, la presión cada día es más fuerte. El manejo del tratamiento de las semillas no se trata. Se espera mucho para hacer un control de malezas y ya se crecen, compiten con el cultivo. Otro tema importante que hemos tratado de mejorar con los agricultores es el volumen de agua en las aplicaciones. Entonces, veníamos con los agricultores de la zona, para dos hectáreas se están aplicando volumen de agua una caneca de 200 litros. Quiere decir que por cada hectárea se está aplicando 100 mililitros de agua, lo cual es muy poca cantidad de agua. Hemos encontrado respuestas muy favorables a los controles de malezas, a las aplicaciones fitosanitarias. Con un buen volumen de agua, le estamos recomendando aplicar 200 litros de agua por hectárea y esto mejora mucho lo que es el control químico, tanto de malezas como de enfermedades, como de plagas. Entonces, es un punto que los agricultores han comenzado a mejorar. El desconocimiento del material, su ciclo, si son de ciclo largo o ciclo corto, nos vamos a fertilizaciones tardías en ciclos cortos de variedades, también tenemos problemas, no conseguimos los resultados ideales. Otro, el tema de la desuniformidad de los lotes. Estamos viendo que lotes a nivel cero, lotes nivelados, mejoran mucho la disponibilidad de agua. Al tener disponibilidad de agua, al mejorar disponibilidad de agua, se mejora lo que es la nutrición de la planta, los controles de malezas. Entonces, ya hemos comenzado una cultura de comenzar a nivelar lotes para tener este beneficio en tener una lámina constante. Otro error que podemos comentar también es que nosotros no contamos con la suficiente maquinaria o no planificamos la maquinaria que vamos a necesitar para cortar el arroz, lo mismo que el transporte. Nosotros podemos tener mucha área con la misma fecha de eliminación y cuando se viene la corta, entonces las áreas son muy grandes. Y si queremos tener un arroz que esté dentro de condiciones y parámetros de calidad en el molino, entonces tenemos que darle la cantidad suficiente de maquinaria y transporte para poder evacuar el arroz hacia el sitio de beneficio. No hace las prevenciones de hongos con tiempo, vemos la enfermedad, no actuamos pronto, también nos causa problemas. Y son errores que se cometen de una u otra manera, de forma común en la zona. Es importante revisar eso para que podamos corregir y que el agricultor tenga buenos resultados de su cosecha. Corrigiendo esto, andamos bien y terminamos bien. Corrigiendo esto, y nos vemos en el próximo video.